Si nos vamos, el pin se venciende a la fiesta de Botundo, si o no, Alberto Cabrera, vamos, Puyo de Rojas. Goza que goza, Cholito, baila que baila, mi amor. Esta es la fiesta de Oturco, la más grande del Perú. Rocío está cantando, baila con ganas, mi amor. Viva la fiesta de Oturco, es la fiesta de verdad. Salud, salud, barfalito de quirúrgica, pásame la botella. Madre de las multitudes, reina de la paz mundial, madre de las multitudes, reina de la paz mundial, eres virgen de la fuerza, patrona de mi Perú. Eres virgen de la fuerza, patrona de mi Perú. ¿Cuánta gente te venera en tu fiesta patronal? ¿Cuánta gente te venera en tu fiesta patronal? Cada canto se disienta, eres para no olvidar. Cada canto se disienta, eres para no olvidar. Eres virgen de la fuerza, patrona de los humildes, de mi provincia de Oturco, ciudadandina de mi Perú. Eres virgen de la fuerza, patrona de los humildes, de mi provincia de Oturco, ciudadandina de mi Perú. Nos vamos por el escalón, San Francisco del Suro, Santa Lucía, la morada, Santa Rosa, llegamos a su pataí, a bailar, Bertone, Michel, y Leni Rosa. ¡Vamos! ¡Esto, esto, esto! ¡A bailar la familia, Merejildo Rodríguez, por el barrio Recreo Central! ¡Suscríbete al canal!